de salud en el municipio de Bayamo. Doctora, ante esta panorámica que vive hoy Bayamo, ¿cómo funciona el enfrentamiento a la COVID desde salud pública en el municipio de Bayamo? Bien, buenas tardes, Yonel, para usted y para todo el que nos acompaña en este estudio y todos los televidentes de la provincia de Granma. El municipio de Bayamo, un municipio de muy alto riesgo en este enfrentamiento a la pandemia, con el mayor número de casos, la mayor tasa de incidencia que hoy presenta la provincia y asimismo el mayor número de casos activos y el mayor número de focos. Las acciones que se realizan desde la Dirección Municipal de Salud, desplegadas así también a las cinco áreas de salud que presenta el municipio y a todos los centros sociales que se presentan en el municipio, dígase Centro Médico Psicopedagógico y Hogares de Ancianos, casas de niños sin amparo filial y a los 187 consultorios. Es ahí, el primer eslabón fundamental, los equipos básicos de salud que están ubicados en sus consultorios médicos de familia, donde se organiza de manera diaria junto con el apoyo de los pesquisadores que tenemos del INDER, Educación, Cultura, que se nos sumaron ahí pesquisadores, con el apoyo de las zonas de defensa, los grupos de trabajo comunitario. Bueno, hemos logrado trabajar en equipo que permita ganar en el tema de la pesquisa. La calidad de las pesquisas, las personas que son visitadas hoy en el municipio, pues ha sido incrementada esta cifra de las personas visitadas en el municipio, que tenemos que seguir ganando en el tema de la calidad. Esta es una de las acciones y la principal acción que se está realizando en el municipio, porque es la que nos permite levantar un número de casos subjetivos a la COVID que presentan síntomas y que están aún en sus viviendas y aislarlo de manera oportuna para cortar la transmisión, como bien decía el doctor Rópez. En las cinco áreas de salud, bueno, están establecidos los puestos de dirección, que de conjunto con el puesto de dirección municipal, es donde se coordinan todos estos casos. Una vez que llegan al servicio de respiratorio, que son llevados a esta consulta, o son remitidos a la consulta, desde los equipos básicos de salud, que se identifica por el pesquisador, y ahí empieza entonces un accionar de manera conjunta entre el área de salud y la dirección municipal de salud, donde se definen entonces las acciones a seguir, la conducta a seguir con este paciente. ¿Cuántos centros de aislamiento tiene hoy Bayamo y Raíz? En este momento el municipio de Bayamo presenta 15 centros de aislamiento, 5 para contactos, 4 para confirmados y 6 para pacientes sospechosos. Aún siguen siendo insuficientes las capacidades de camas que tenemos, pero se trabaja para lograr un ingreso domiciliario de manera oportuna que permita el aislamiento, el confinamiento de estas personas y evitar así también la transmisión. Y Raíz, cuando me dices que aún es insuficiente el número de camas, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué son insuficientes los números de camas? Y esta respuesta que tú nos vas a dar va a ayudar también a interpretar la importancia de la responsabilidad de cada uno de nosotros en nuestro comportamiento. Bueno, como bien explicábamos las pesquisas, existe un incremento de los casos subjetivos que se están identificando hoy en la comunidad. Casos subjetivos que pasan a ser casos sospechosos ya con un antígeno positivo y esto genera, por supuesto, ya este paciente que pasa a ser sospechoso genera una cantidad de contacto. Además, el porciento de efectividad y de positividad de estos antígenos que hoy se está demostrando que después son PCR positivos está por encima del 90, el 92%, que se confirman como pacientes ya que padecen la enfermedad y genera un número importante de casos como sospechosos. Y también ya un número grande de pacientes que son contactos directos de estos pacientes enfermos y que no guarda relación el número de camas que hoy tenemos con este incremento de pacientes que se están identificando en el municipio. Es importante la conducta responsable que debe tener cada uno de nosotros, que debe tener cada individuo, la conducta responsable que debe mostrarse en la sociedad para lograr disminuir el riesgo a contener la enfermedad. Gracias, Irai, por esta explicación. Rosmel, cuando a un paciente se le hace el PCR, ¿esa muestra se traslada para el laboratorio ese mismo día? Sí, ese mismo día se traslada al laboratorio. Incluso ya cuentan con transporte todos los lugares donde tienen centro de aislamiento para trasladar la muestra oportunamente hacia el centro provincial. Le estamos dando respuesta con esa pregunta a una interrogante de un televidente que me dice que su familiar está en un centro de aislamiento que le hicieron el PCR hace dos días y todavía esa muestra no la han llevado para un laboratorio. No es así. No es de esa manera. El doctor es la voz autorizada. De todas maneras, hay que explicar también que para que salga para un laboratorio de biología molecular, tienen que darnos las capacidades. Entonces nosotros enviamos todos los días 200 a Holguín y al resto de la provincia donde nos da la capacidad el ministerio, entonces enviamos el resto de las muestras. Puede ser que esa caiga en ese tipo de momento en que no se ha enviado todavía porque no le han dado la capacidad. ¿Pero puede demorar dos días, tres días, una muestra aquí en Bayam? Puede demorar dos días. Entonces no era tan así como decíamos al principio. Si llegan al laboratorio nuestro, ahí se prepara y se evalúa dónde se va a enviar la muestra y ahí se envía entonces nuevamente la muestra para el laboratorio que la va a procesar definitivamente. Yo quería referirme ahorita a lo que usted le preguntaba a la doctora Iraí y tiene que ver con el número de contactos que se han estado identificando por casos confirmados. En la provincia, por lo general, es más de 10. Esto, como bien decir ahí, también pone en un aprieto a la capacidad de cama que podamos tener. Pero yo insisto, y eso lo estamos planteando hace tiempo ya, en la calidad de la encuesta epidemiológica. Porque la encuesta epidemiológica que se le realiza a este paciente confirmado o sospechoso es la que define la cantidad de contactos reales que tiene el paciente. Y no se trata de ingresar por ingresar a todo el mundo, sino identificar realmente cuáles son los contactos de riesgo que tiene el paciente que son los que deben, al final, estudiarse en un centro de aislamiento para contacto. Y aprovechar también para decir que no se le hace PCR en las casas a las personas porque debe estar ingresado en un centro de aislamiento. El PCR está establecido para los contactos al quinto día, para los casos confirmados en el evolutivo que se les realiza al quinto día y después si sigue dando positivo se le vuelve a realizar para definir cuándo es negativo. y se les realiza a los casos sospechosos que ingresan a los centros de sospechosos en el propio centro donde se ingresa. Para poder tener el control de estas muestras y no pase lo que pueda estar pasando. O sea, que se tomaron la muestra en la casa, no saben por dónde corrió porque no va por el canal correcto y entonces esa muestra puede extraviarse. Ahora bien, no es que cuando llegas a un centro de aislamiento de contacto ya te corresponde hacerte el PCR. Eso depende de la encuesta epidemiológica y el momento en que obtuvo contacto el paciente, el contacto de riesgo con el caso confirmado. No es que cuando llegues al centro de aislamiento tienen que hacerte el test de antígeno. El test de antígeno solamente está establecido realizarlo a los pacientes que se identifican con síntomas subjetivos de COVID. Y ese es el que define si usted es un caso sospechoso o no. También existe la posibilidad de que el test de antígeno le dé negativo a un caso con síntomas, a un paciente con síntomas. Pero que la epidemiología que tiene ese paciente lo considera de sospecha independientemente de que haya dado negativo. ¿Por qué? Porque es contacto directo de un caso confirmado o porque está en una zona, en una casa donde hubo un caso confirmado o porque la epidemiología que evalúe diga que puede ser un sospechoso independientemente de que dio negativo. Y ese caso se ingresa en un centro parasospechoso, se le practica el PCR y se espera el resultado para definir si es un positivo o sea un confirmado o no. Entonces, se han recibido algunas quejas y las hemos tramitado correctamente en ese sentido de gente que dice estoy en el centro, no me han hecho ni el test de antígeno, no me han hecho tiras rápidas. Es que a usted no le corresponde realizar una tira rápida. Eso es bueno aclararlo. Insistimos en esto para que la población domine estos términos que es importante que los conozcan para que no haya entonces malos entendidos en este sentido. Insistir en la encuesta epidemiológica. Rosmel, en el reparto Siboney, donde hay cierre a partir de la una de la tarde, hay pobladores que no han podido comprar el pan, la venta del pan en la panadería cerró a las once de la mañana y abre de nuevo a la una. Los vecinos preguntan, yo tengo que ir a comprar el pan y cómo voy a ir si hay restricción de movilidad. Si salgo a la calle me pueden multar. Correcto. Bueno, cuando se hacen este tipo de cierre, recordar que está activado el Consejo de Defensa y las organizaciones que tienen que ver en este sentido con la organización, valga la redundancia, de estos cierres estratégicos, de estas zonas en cuarentena, tienen que garantizar, en primer lugar, la alimentación de la población y en este sentido garantizar que el pan le llegue a las personas que les corresponde. En algunos momentos hemos escuchado las medidas que se aplican y entre ellas están, por ejemplo, disponer de un lugar dentro de la cuarentena donde se pueda colocar la venta del pan para que tenga accesibilidad, de igual manera, la leche y otros productos que son básicos, que son diarios y que pueden entrar en discrepancia con el horario en que se establece el cierre operativo de estos lugares. Por lo tanto, deben dirigirse los pobladores, o sea, a los puestos de mando que hay avanzado en cada lugar y que le expliquen cómo es la resolución. Rosmel, ¿se va a cerrar Guisa? Hay un televidente preguntando que si se cierra el municipio de Guisa hoy. Bueno, no tenemos propuesta en estos momentos en el Consejo de Defensa ni en el grupo provincial, pero bueno, la situación de Guisa, aprovecho para decirle que es sumamente compleja. Guisa está aportando casos prácticamente todos los días y ahí epidemiológicamente sí existen condiciones para que haya transmisión. En varios casos hay varios focos activos de la enfermedad y es posible que esa sea una de las medidas que haya que aplicar en un momento determinado. Gracias, Rosmel. Vamos al diálogo con el doctor Armando Plana Rivero, director del Policlínico René Vallejo, en este municipio de Bayamo, área...